Bueno, le estoy pagando a Ángel mis pendientes con él, porque dejen decirles que él tenía una llave muy buena. Tenía la llave de la entrada con Mario Fabio Beltrones porque era su secretario particular. Entonces, siempre se me permitió, me ayudaba Ángel. Y bueno, pues desde aquí, nuestro saludo a la maestra Rosario López y también a nuestro amigo Mario, pero particularmente a Rosario, quien rápidamente tomó el sentido de esta gran secretaría. Alguna vez, cuando vino la primera visita, le dije, deja que le tome sabor a la secretaría y es una secretaría que tiene una riqueza y una función social impresionante. Tú podías pensar que desde la de Cedesol, pero puedes pensar que desde esta también. Y bueno, me están comentando, la secretaría estaba anunciada para venir a esta gira y acompañarnos, pero desgraciadamente en una gira que tuvo la semana pasada se palció un pie y anda un poco ahí dañada, pero le deseamos la mejor, la más rápida reclamación. Y decirle que la estamos esperando en Aguascalientes. Vamos a hacerle una convocatoria el día de hoy a través de ustedes, agradecerte que estás aquí Enrique, agradecerte que estás aquí a Jorge, agradecerle Ángel y decirles que esperamos, porque siempre que viene la CEDAPO a Aguascalientes con cada una de sus diferentes áreas y su secretaría siempre son buenas noticias para Aguascalientes, son buenas noticias para los constructores, porque no se hace mucho más obra, son buenas noticias obviamente para la gente nuestra que tiene el acceso a una vivienda, lo que decía Ángel ahorita, pues finalmente por eso vuelan estos departamentos, por eso pudiéramos hacer el doble o el tribune y mucha más gente pues tendría el acceso a una vivienda digna que siempre pues que hacemos programas como este, pues finalmente siempre se nos queda alguien que no participa, siempre quedamos con un pendiente, es un grano que se hace, pero bueno por eso también les decimos que ya tuvieran la oportunidad, no vayan a ser irresponsables en el pago, porque una persona que es irresponsable en su pago le quita la oportunidad a otra, y el que ya tuvo una oportunidad como esta de comprar una casa en estas condiciones pues es un logro de vida, ya tienen un arquivo, hay que cuidarlo, vemos como se transforman las familias cuando tienen una casa, hoy pues no le podemos preguntar a todo mundo, a cada uno de los beneficiarios, pero normalmente porque los dos cheques que nos dieron son parte de que fueron, pero el total son, hoy, pero son de un total de 30 millones, que cada uno de esos parece que no son muy grandotes, bueno son muy grandotes para cualquiera, pero divididos en los cachitos que le damos a cada quien, pues le dan las posibilidades a mucha gente de tener una casa, y hemos visto en anteriores visitas de la secretaria que muchas son casas para mujeres, que son las jefas de familia, que de otra manera no tendrían la posibilidad, que trabajan y que hacen un esfuerzo, que son mamás y papás, y que les cambia la vida cuando tienen ya una vivienda propia. Entonces pues a los que les tocó, mujeres o hombres, pues que le den gracias al presidente Peña Nieto por estos programas, que finalmente no se tenían, como dijo Jorge, antes los subsidios se le daban a los constructores, independientemente que también le estamos dando subsidios a los constructores para que las casas, sobre todo las de Inforavit, se doblen. Decirles que en el caso de Inforavit, pues la Revolución Nacional de Vivienda da una cantidad de subsidios a todos los estados en forma profesional, muchos no los gastan en todo el año, y en el caso de Arroz Caliente, ya en el mes de abril, ya no los acabamos, porque ya hubo tal demanda de vivienda. Y por otra parte también, porque finalmente comentarles que en el sexenio pasado, en todo el sexenio, se generaron 23 mil empleos en el segundo sexenio. ¿Saben cuántos llevamos ahorita? Llevamos 83 mil registrados al mes de septiembre, perdón, al mes de agosto, todavía no se da la cifra de septiembre, lo que les da idea de la cantidad de problemas que hemos resuelto en las calles de Agostavildes, cada empleo es un problema menos en una calle, tener a la gente trabajando, saben ustedes lo que significa también la oportunidad de tener un empleo. Y todo, pues es un círculo virtuoso, de eso se trata, si hay empleo, pueden comprar casa, pueden alimentarse mejor, vestir mejor, y por eso también, pues somos el estado que más ha crecido en la compra de vehículos en forma proporcional, porque nuestra gente está ganando un salario que le permite también hacer otras cosas. Eso todos juntos lo hemos creado, y ojalá y nos defiendan a que se siga dando. Primero, desde la presidencia de la República con el presidente Peña Nieto, y después desde Aguascalientes con quien gobierne, pues que siga ayudando en todo lo que se puede a la gente que más lo necesita. Muchas gracias.